A mí no me tienes que tener miedo. Si me tienen miedo, esto no va a resultar. Anoche tuve un sueño. Tienes miedo de que te hagan algo, Lucía. Quiero que me hables de tu marido. ¿Podrías? ¿Tú sabes quién soy yo? No mi nombre. Quiero decir si sabes por qué. ¡Chucha! ¡Estás acá! Así las cosas van a ser mucho más difíciles.